Agua, leche, café, cerveza, vino tinto, vino blanco. Así como les conté sobre el mate en otro video, hoy vamos a hablar sobre las bebidas en español. Comencemos por la más famosa de todas, el agua. El agua es la bebida más importante de todas. Todos los humanos, animales y plantas la necesitamos. Es transparente y no tiene sabor. En Sudamérica hay muchísima agua, el 26% del agua de todo el mundo. El agua se puede tomar de la canilla o grifo o se puede comprar en botellas. El agua de la canilla o grifo normalmente se puede beber en muchas zonas de Sudamérica. Yo siempre la tomo. Sin embargo, siempre es bueno preguntar a las personas del lugar si el agua es potable o no. El agua de botella o agua mineral muchas veces es de las montañas, de la cordillera de los Andes. Y a pesar de que es muy buena, es un poco más cara. Sin embargo, en Sudamérica generalmente es posible pedir un vaso de agua del grifo gratis en restaurantes y bares. También puedes beber agua con gas, que tiene pequeñas burbujas y un sabor diferente. Por cierto, en países como el mío, también bebemos soda de sifón. Y todavía existe la tradición del sodero. La persona que va casa por casa cambiando los sifones de soda vacíos por sifones llenos. Otro día te cuento más sobre esta peculiar tradición. Ahora hablemos del café. El café es de color marrón. Normalmente está caliente y es perfecto para tomar en el desayuno. Hay muchos tipos de café. Pero los más comunes son el café instantáneo y el café molido. El café instantáneo se puede comprar en cualquier supermercado y es un polvo de color marrón oscuro. Y lo mejor es muy fácil de hacer. Con una cucharita debes echar un poco de café en una taza y agregar agua caliente. Para calentar el agua puedes usar una pava eléctrica o una pava común. También puedes tomar café molido. Pero eso es un poco más difícil. Para eso se necesita una cafetera. O simplemente puedes ir a un restaurante o una cafetería. El café puedes tomarlo con y sin leche. Y hay muchos tipos distintos de café. Hablando de leche, aquí tenemos un poco. La leche es de color blanco. Y viene en botella o en sallé. Una bolsa de plástico. La leche común viene de las vacas. Y se usa en muchísimas comidas y bebidas. Además de la leche común, existen otros tipos de leches. Como la leche de almendras o la leche de soja. La leche también se le pone al té. El té es una infusión, como el mate. Y para beberlo se necesita un saquito o bolsita con hojas de té. Una taza. Y un poco de agua caliente. Hay muchos tipos distintos de té. Té verde. Té de tilo. Earl Grey. Menta. Manzanilla. Jengibre. Como dije, el té también se puede tomar con leche. Y con un poco de azúcar. Perfecto para los días de invierno. Otra bebida con leche. Perfecta para los niños. Es la chocolatada. La chocolatada es muy popular entre los más pequeños. Porque es deliciosa. Y sobre todo, porque es muy dulce. Para ser chocolatada, necesitamos dos ingredientes. Leche. Y cacao en polvo. Se puede tomar fría o caliente. Yo mismo tomaba muchísima leche chocolatada cuando era niño. También existe otra forma de hacer chocolatada. Con una barra de chocolate. Sin embargo, para eso hay que tomarla bien caliente. Otra bebida perfecta para el invierno. Ahora pasemos a otro tipo de bebidas. Las bebidas alcohólicas. La bebida más popular es la cerveza. Y hay muchos tipos de cerveza. Las más comunes son las cervezas rubia, negra y roja. En Sudamérica, la cerveza se toma normalmente fría. Y puede venir en lata o en botella. Este es un buen vaso de cerveza. Con un poco de espuma. En todos los países de Sudamérica, hay muchas marcas muy buenas de cerveza. Lo mejor es preguntar a las personas del lugar cuál recomiendan beber. Otra bebida muy importante de Sudamérica es el vino. El vino se hace con uvas. Y dos de los lugares más famosos de Sudamérica por su producción de vino son Chile y Argentina. La cultura del vino es muy importante para estos dos países. Sus vinos son excelentes y son famosos en todo el mundo. Para beber un buen vino, es fundamental tener una buena copa. Hay dos tipos principales de vino. Vino tinto y vino blanco. Cada vino es distinto. Y depende de la uva que se usa. Hay muchísimas variedades de uva. Y algunos ejemplos son Malbec, Cabernet Sauvignon, Jardonnay y Merlot. Interesante, ¿no? ¿Qué bebidas te gustaría tomar en Latinoamérica o en España? ¿Hay bebidas cuyo nombre te gustaría saber? Pregúntanos en los comentarios. Adiós.